¡Hola! Soy Bash y hola amigos y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 261 del manga de Jujutsu Kaisen. Así es, en esta ocasión sin duda alguna tenemos un capítulo completamente brutal, ya que debo reconocer que todavía sigo en shock por la impactante noticia de lo que ocurrió en este episodio, debido a que como todos sabemos, este episodio tenía que ser clave debido a que el regreso de Satoru Goujo era inminente. Aunque bueno, a pesar de que técnicamente así volvió, era de la manera que nadie habría esperado. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este espectacular episodio. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y como ya es costumbre, el capítulo 261 está titulado, La batalla decisiva en el área deshabitada de Shinjuku parte 33. Y ahora sí, comenzando con el episodio, como recordaremos en el capítulo anterior, parecía que Itadori y Toudo finalmente tenían acorralado a su cuna, al grado de que Itadori logró conectar un golpe bastante significativo en contra de su cuna, o al menos eso es lo que parecía. Ya que precisamente el capítulo comienza con la frase, Itadori junto a Toudo han acorralado a su cuna, observando que el ataque de Itadori continúa, intentando causar el mayor daño posible a su cuna, mientras dice, aplastaré su corazón. Mientras observamos como sigue recordando a Shoso. La verdad es que sin duda alguna, este momento es completamente desgarrador. Lamentablemente, mientras esta pelea continuaba, observamos como su cuna al parecer iba a ser capaz de expandir su dominio. Aunque todo esto es interrumpido de golpe, ya que en las sombras, al parecer, el mismísimo Satoru Goujo ha regresado. Mientras que su cuna simplemente dice, imposible, no puede ser. Y en efecto, de primera instancia, ya se nos muestra a Satoru con los ojos cerrados. Un escenario que es simplemente brutal. Para que ahora sí, en la próxima viñeta, observemos al mismísimo Satoru Goujo, ahora con los ojos abiertos, mostrándonos algo de lo que ya temíamos. Es decir, que Satoru se encuentra con la cicatriz de Kenyaku. La verdad es que sin duda alguna, debo reconocer que si estuvieras leyendo este manga poco a poco, te llevarías una sorpresa tras otra. Es decir, en la página anterior te confirman que Satoru Goujo ha vuelto, pero en esta te confirman que al parecer Kenyaku lo ha poseído. La verdad es que debo darle puntos a jeje por el increíble dramatismo de todo esto. Pero bueno, como todos saben, al parecer Kenyaku no es el responsable de esto. O bueno, al menos solo parcialmente. Ya que ahora sí observamos la reacción de su cuna, el cual está completamente impactado por la situación. Pero rápidamente este comienza a sonreír, mientras dice, Ya veo, lo siento, te subestimé. No pensé que fueras capaz de llegar tan lejos, Okotsu Yuta. Revelándonos que en efecto, aquel que estamos viendo en este punto, es el mismísimo Yuta. Una completa barbaridad. Lamentablemente, mientras vemos esto, se observa algo que de verdad me dolió. Y es que su cuna, ante la euforia de encontrarse con Yuta en esta situación, simplemente lanza a Yuji lejos de un golpe. Demostrando una vez más, que su cuna al parecer solo estaba jugando con él. Y nunca estuvo peleando en serio, ya que el hecho de que pueda quitarse a Yuji con tal facilidad, honestamente me sorprende. Aunque también supongo que es porque Toudo se distrajo, ya que hay que recordar que él también estaba ayudando a Yuji a evadir los ataques de su cuna. De cualquier manera, para los que temían que Yuji pudiera perder protagonismo tras la llegada de Satoru, pues bueno, esta es la respuesta. Un cachetadón y al suelo. La verdad es que es lamentable como jeje trata a Yuji. Pero bueno, antes de continuar con este escenario, ahora sí se nos muestra un flashback para ver qué demonios está pasando en este momento. Debido a que este flashback comienza con Magi bastante molesta, diciendo no, definitivamente no. A lo que Hakari responde, solo con una condición. Si todos nosotros somos aniquilados o derrotados, y no queda ninguna otra opción, solo entonces podrás hacerlo, ¿de acuerdo? A lo que finalmente Panda nos aclara de qué están hablando, ya que él menciona, entonces, en caso de que Satoru pierda y muera, Rika devorará a Kenyaku, para obtener su técnica de transferencia de cuerpos, y así Yuta usará el cuerpo de Satoru para luchar. Hmm, si lo hiciéramos, nuestras posibilidades de ganar aumentarían. Ante esta situación, rápidamente Kusakabe interviene, diciendo, ¿no es más sencillo usar tu mimetismo para copiar la técnica sin límites de Gojo? A lo que Shoko responde, sin los seis ojos, la técnica sin límites es prácticamente inútil. A lo que ahora Kusakabe pregunta, ¿por qué entonces no copian los seis ojos? Y Shoko dice que los seis ojos no son una técnica maldita, sino que son una parte de su cuerpo, por lo que básicamente no es posible que Yuta copie los seis ojos. A lo que ahora también Maki interviene, diciendo, esperen, la técnica de mimetismo solo dura cinco minutos, ¿no? Y solo funciona si Rika se manifiesta de manera completa, entonces, ¿qué pasará con Yuta después de cinco minutos? Ante esta pregunta, Yuta bastante serio simplemente responde, no lo sé. A lo que Meimei intenta predecir los resultados posibles, ya que menciona, analicemos todas las posibilidades. Número uno, si la técnica de Kenyaku es del tipo que funciona de manera constante y automática, entonces no podrás mantener ni el cuerpo ni el alma y terminarás muriendo. Número dos, si la técnica funciona intermitentemente, entonces la muerte no sería inmediata, pero eventualmente pasará. Y por último, la tercera opción dice, pero si la técnica es de esas que se activan una única vez, entonces incluso después de los cinco minutos, puede que sigas teniendo acceso a la técnica sin límites, pero una vez que se complete la transferencia de cuerpo, la técnica de Okotsukun desaparecería para siempre, y viviría utilizando el cuerpo de Goujo-kun. La verdad es que sin duda alguna, estas tres posibilidades son bastante interesantes, y entiendo el fundamento de cada una de ellas. Particularmente yo desecharía la primera opción, ya que conociendo a Kenyaku me parece poco lógico, que él siempre tuviera activa su técnica maldita. A mi parecer las más probables son las otras dos, es decir que la técnica sea por un límite de tiempo, o por otro lado que sea permanente. De cualquier manera también, el hecho de que pasaría si la técnica es permanente, y Yuta se queda en el cuerpo de Goujo, todavía sigue siendo bastante misteriosa. De cualquier forma, ante estas posibilidades, observamos que Kirara menciona, Ya veo por qué tus amigos se niegan, es demasiado riesgosa, a lo que Yuta dice, si activo mi dominio, puedo usar el mimetismo, sin la necesidad de que Rika se manifieste por completo. Primero Itadori y yo lucharemos dentro de mi dominio, y si no ganamos, solo entonces tomaré el cuerpo de Goujo-sensei. Ante esta afirmación por parte de Yuta, vemos que Maki sigue sin convencerse, la cual se encuentra extremadamente molesta, diciendo, No lo digas con tanta seguridad, yo sigo sin estar de acuerdo. La verdad es que en este momento, Maki demuestra lo importante que es Yuta para ella, ya que mientras los demás están de acuerdo con ese sacrificio, tomando en cuenta de que sería un último recurso, a pesar de todo esto, Maki no se encuentra de acuerdo, ya que no quiere perder a Yuta. Además, si es que Yuta se queda en el cuerpo de Goujo, ahora la pareja sería Goujo por Maki, la verdad es que esto es bastante turbio. Pero bueno, en este momento la conversación continúa, a lo que alguien menciona, en realidad estoy bastante enojado en este momento. No importa por donde lo miren, tenemos que llevar a cabo este plan. A lo que Kusakabe interviene, diciendo, No es sobre el plan, es sobre si es éticamente humano. Ante esta afirmación, Yuta comienza a hablar rápidamente, diciendo, ¿Qué quieres decir con éticamente humano? Vamos a luchar contra el hechicero más fuerte de la historia, el mismísimo Ryomen Sukuna, ¿saben? Si podemos ganarle sacrificando nuestra humanidad, deberíamos hacerlo sin dudarlo. ¿Tanto Mio tienen de convertirse en un monstruo? Ante estas palabras, Maki rápidamente contesta una vez más, diciendo, Nos preocupa porque eres importante para nosotros. A lo que también en ese momento, Inumaki dice salmón. Palabras que rápidamente llegan al alma de Yuta, ya que incluso vemos un gesto por parte de él, ya que sin duda alguna, Inumaki es bastante elocuente con sus palabras. Pero a pesar de todo esto, vemos que Yuta está bastante molesto, diciendo, ¿Y qué pasa con Goujo-sensei? Él no es importante también. Todos nosotros no hemos estado más que incentivando el rol de monstruo de Goujo-sensei en la sociedad de la hechicería. Si Goujo-sensei muriera, alguien más debe convertirse en un monstruo y tomar su lugar. Y si nadie más está dispuesto a hacerlo, entonces yo lo haré. De esta manera, sin duda alguna, las palabras de Yuta hacen recapacitar a todos los presentes, ya que sí está muy claro que como Yuta menciona, todos ven a Goujo como un monstruo, alguien que está más allá de la hechicería, un arma para el bien de la humanidad. Pero como Yuta lo menciona, si es que esta arma llegara a perderse, alguien más tiene que tomar este rol. A lo que Yuta dice que está dispuesto a hacer lo que sea necesario por ganarle a su cuna. La única incongruencia que encuentro aquí, es que si realmente tenían la determinación de hacer cualquier cosa para acabar con su cuna, incluso sacrificarse, entonces no entiendo por qué todavía algunos quieren salvar a Megumi. La verdad es que hay mucha dualidad en esto. Y sí debo reconocer que sigo odiando a Megumi. Pero bueno, continuando con el flashback, ahora observamos que tras establecer este plan, Yuta se encuentra directamente con Goujo para decir, por eso si usted muere, yo tomaré su cuerpo. A lo que Goujo muy relajado responde, ¿y por qué lo dice tan enojado? Entonces Yuta le pregunta a Goujo si esto no le molesta. A lo que él responde, la verdad no, no tengo intención de perder, y si lo hago no me importa lo que hagan con mi cadáver. Aunque sí estoy un poco molesto con Shoko, porque pensé que ella se opondría. Pero al parecer a Shoko esto no le importa en lo más mínimo, demostrando una vez más que Shoko es una muy mala amiga. Y honestamente Shoko es otra con la que estoy molesto, es decir, es un personaje peor que Sakura, ya que al menos Sakura sí sabía curar. Pero al parecer Shoko es la curadora principal, y no logró curar a nadie, maldita sea. Pero bueno, de cualquier forma, ahora sí continuamos con la situación. Ya que Yuta continúa platicando con Goujo, diciendo, por cierto, me dijeron que tengo sangre Fujiwara, pero usted Goujo-sensei me dijo Sugawara, ¿no? A lo que Goujo confirma, diciendo, sí, Sugawara, es por eso que somos parientes lejanos Yuta. Tal vez los Sugawara y los Fujiwara no se llevaban bien, a lo que Yuta menciona que tal vez Uro sea equivocado, pero Goujo también confirma que tal vez ambos tengan razón. Es decir, de alguna manera, tal vez Yuta es descendiente tanto de Fujiwara como de Sugawara, por lo que a final de cuentas Goujo menciona, tal vez tu línea de sangre esté más bendecida que la mía, sería penoso que no le des un buen uso. Trabaja en tu manera descuidada de usar la energía maldita, siempre te digo que tengas cuidado con eso, porque acostumbras desperdiciarla mucho. A lo que vemos que Yuta se molesta un poco por este comentario, pero hay que recordar que Yuta precisamente tiene más energía maldita que Goujo. La única diferencia es lo que justamente Goujo está comentando, es decir, que Yuta la desperdicia demasiado, mientras que Goujo prácticamente puede usarla por siempre, aunque obviamente este es un efecto de los seis ojos. De cualquier manera, en este momento observamos que al parecer, junto a Yuta y Goujo también van Maki, Inumaki y Panda. Así es, aquellos personajes principales de Jujutsu Kaisen Zero, con los que realmente esta historia comenzó. De esta manera vemos como Goujo les dice, bueno, pueden irse, pero rápidamente Maki responde que no quiere, a lo que Inumaki también dice, a Toon, y Panda menciona, Siona, yo tampoco. De esta forma, regresando con Goujo, este dice, quiero que se vayan, aunque todos seamos hechiceros, no me gustaría que mis estudiantes me vean hacer algo tan sangriento, especialmente esto, de lo cual aún no estoy seguro si es lo correcto, pero, aunque pierda contra su cuna, si estos tipos dentro de la sala tampoco están, entonces el viejo Gakuganji, podrá tener el rol de la sede de hechicería. Si eso sucede, no ocurrirá lo mismo que en el incidente de Shibuya. Así es, básicamente en este punto se nos confirma, que Goujo es el que masacró a los altos mandos. Teníamos nuestras suposiciones al respecto, de que había sido Yuta e Inumaki, pero al parecer, a final de cuentas, Goujo fue quien lo hizo, tal como lo prometió en su momento, y debo reconocer que esos altos mandos se lo habían ganado. Pero bueno, una vez que Goujo está preparado para realizar la masacre, observamos que él voltea, diciendo, vamos, largo, largo, pero rápidamente Yuta y los demás confirma, que no se van a ir del lugar. Cosa que termina molestando a Goujo, a lo que Yuta le dice, por favor, ya no intente asumir el rol de monstruo usted solo. Así es, en este momento se nos confirma, que Yuta era alguien más que trataba de caminar junto a Goujo, es decir, de hacer que él ya no se sintiera solo. Lamentablemente, Goujo nos confirma, que eso es imposible, ya que él se quedó solo hace mucho tiempo, recordando el momento en el que perdió a Goujo, mientras dice, me quedé estancado, soy yo quien debe alcanzarlos a ustedes. De hecho, precisamente en este momento, se nos muestra una escena de una plática muy importante, entre Goujo y Goujo, en la que Goujo pregunta, ¿eres el más fuerte por ser Satoru Goujo, o eres Satoru Goujo por ser el más fuerte? Algo que sin duda alguna, tiene mucho significado en el episodio, ya que en sí lo que esto nos dice, es si Satoru es el más fuerte por los dones que recibió, o por el hecho de ser el mismo. Y bueno, ya veremos cuál es la respuesta a todo esto. De cualquier manera, ahora sí, continuando con el manga, observamos cómo aparece Rin Amai, el amigo de Goujo, el cual nos comienza a platicar con respecto a su técnica maldita, mencionando que no la entiende muy bien, ya que al parecer dice, que cree que consiste en aumentar los niveles de azúcar de su cuerpo, y emitirlos dándole alguna forma, aunque cuando la usa lo deja mareado, por la baja de azúcar, mientras que vemos que al parecer, crea una especie de flan que Yuji termina comiéndose, mientras que vemos que también Aratanita se encuentra en el lugar, y pregunta cómo es que Yuji se puede comer eso. De esta manera vemos que Shoko le pregunta a Amai, si cree que él podrá inyectar directamente azúcar a otra persona, a lo que Amai confirma que sí podría hacerlo, diciéndole directamente, nos repondrás el azúcar consumido de nuestros cerebros, durante los procedimientos quirúrgicos, ten cuidado de no sobreexigirte, a lo que Amai contesta que sí, mientras que Shoko dice, si colapsas por falta de azúcar, no podremos realizar el procedimiento, y todo esto no tendría sentido. De esta manera ahora sí, precisamente pasamos al momento de la verdad, donde parece ser que Amai se encuentra demasiado preocupado, ya que estamos en el momento, en el que Yuta había sido recién cortado por su cuna, a lo que rápidamente Aratanita parece que está intentando hacer lo posible, diciendo, con mi técnica su estado no va a empeorar, pero tampoco es como que haya esperanzas de que sane, su cuerpo fue completamente partido, igual como le pasó a Goyo Sensei, esto ya está más allá de una herida de batalla normal, mi técnica y la técnica inversa de Okotsu-san, ya no pueden hacer más. De esta manera se nos muestra que Yuta se encuentra bastante herido, pero todavía consciente, a lo que él comienza a hablar, diciendo, gracias a Rikachan aún puedo mantenerme consciente, pero ya he llegado a mi límite, y Eri-san, hágalo, no tenemos otra opción. De esta manera vemos como Shoko responde, el cuerpo de Goyo ya está saturado y listo para la transferencia, tan pronto como comiences a moverte, usa la técnica inversa a su máxima potencia, y restaura bien su cuerpo, Amai te ayudará. A lo que vemos como Yuta menciona, siento mucho las molestias. Así es, en este momento se nos revela que el corte lanzado por su cuna, si era un corte que corta el mundo, y atravesó completamente a Yuta, siendo la única razón por la que logró sobrevivir la mismísima Rika, de la cual en este momento todavía no sabemos qué pasó con ella, tal vez sí, tal vez hizo algún sacrificio para mantener a Yuta con vida, honestamente aún no lo sabemos. Pero bueno, una vez que ha sido explicado todo el proceso para realizar este cambio, ahora sí regresamos al campo de batalla, donde precisamente su cuna y Yuta en el cuerpo de Goujo, que a partir de ahora lo llamaremos Yugo, expanden su dominio. Así es, viéndose frente a frente. Y en este momento se nos dice, el cuerpo de Goujo Satoru le proporcionó a Kotsuyuta, la solución al problema de enfrentarse a un dominio con barrera abierta. Y es que hay que recordar que precisamente, Satoru Goujo es de los pocos personajes que puede enfrentar, en un duelo directo de dominios al propio su cuna. Y justamente como se nos menciona, él ya sabe cómo derrotarlo. Aunque algo que me llama mucho la atención, es que en su momento, se supone que Goujo tenía que causarle un daño grave a su cuna, para romper su dominio. Aunque en este momento, su cuna ya tiene muchísimos daños graves. Así que no sé cómo demonios, es que él puede mantener un dominio abierto. Esa es la pregunta principal. Pero bueno, ya veremos. De cualquier manera, ahora sí tenemos el cierre del episodio, donde se observa cómo su cuna y Yugo, se enfrentan cara a cara. Mientras su cuna libera el relicario demoníaco, y a la vez Yugo revela el vacío infinito, diciéndonos la batalla por la venganza comienza. Y terminando de esta manera el episodio. La verdad es que sin duda alguna, este capítulo fue una completa locura por parte de Gege. Por más que sacamos teorías en esta semana, la verdad es que acertar a esto era bastante complicado. Aunque bueno, algunas de las teorías que teníamos, sí cumplieron a medias. Ya que muchos creían que Kenyaku podía regresar en el cuerpo de Goujo, y también otros creían que Yuta podría regresar con los seis ojos. Así que básicamente esto es una mezcla de ambas teorías. Honestamente, a pesar de que todavía no me aclaro muy bien con todo lo que ha pasado, lo que sí debo reconocer a Gege es la originalidad. La verdad es que Gege no deja de sorprendernos con este manga. Pero bueno, en este punto vamos a analizar un poco el proceso que llevó a Yuta a tomar esa decisión, y qué tanto sentido tiene con respecto a la trama. De primera instancia, el hecho de que Yuta pudiera copiar la técnica de Kenyaku, es algo de lo que ya habíamos hablado en otras ocasiones. Aunque una de mis preguntas principales, era que al consumir el cuerpo de Kenyaku, realmente a su vez estaría consumiendo el cuerpo de Gettou. Por lo que tendría que copiar la técnica de manipulación de maldiciones. Aunque supongo que si consume el cerebro, directamente sí está comiendo a Kenyaku. Independientemente de todo, supongo que si Rika comió a Kenyaku completo, pues actualmente Yuta posee ambas técnicas. Es decir, manipulación de maldiciones, y también la técnica de Kenyaku. Por otro lado, una vez con esto aclarado, ahora pasamos con el segundo punto. Es decir, ¿por qué si Kenyaku podía tomar los seis ojos, tal como Yuta lo hizo en este momento, no lo había hecho antes? Sí, incluso se nos ha confirmado que Kenyaku ya había matado antes a usuarios de los seis ojos. Y bueno, en este punto hay varias opciones, aunque espero que Jeje lo aclare. Básicamente, algunos comentan que la razón de esto, es porque los anteriores usuarios de los seis ojos, no eran tan poderosos. E incluso cuando Kenyaku logró derrotar a uno de ellos, simplemente lo acabó cuando era un niño. Es decir, cuando su cuerpo no sería suficientemente fuerte. Por lo que tal vez esta es la razón de que Kenyaku nunca tomó el cuerpo de uno de los usuarios de seis ojos. Además, también otro hecho importante que podría tomar relevancia, es el origen de Yuta. Es decir, que al parecer, es una fusión de Fujiwara y Sugawara. Por lo que también es posible que para poder dominar los seis ojos a la perfección, se requiera de cierto talento, que el propio Kenyaku tal vez no poseía. E incluso tal vez una vez, intentó tomar el cuerpo de alguien de seis ojos, y simplemente el resultado fue terrible, al no poder dominar el infinito como es debido. Ya que tal cual como se menciona en el capítulo, si no tienes los seis ojos al 100%, la técnica sin límites es prácticamente inútil. Pero bueno, una vez dicho esto, ahora también vamos a hablar del potencial de Yuta. Ya que precisamente en este capítulo, se nos deja claro que Yuta podría tener un potencial sanguíneo mucho mejor al de Satoru Goujo. E incluso tal vez Yuta pueda ser un mucho mejor portador de los seis ojos que el propio Satoru. Ya que hay que recordar que incluso en este momento, él tiene la memoria muscular de Satoru Goujo, por lo que podría utilizarla e incluso mejorarla. Así que tal vez estemos frente a un Goujo extremadamente poderoso. De cualquier forma, hay que recordar que Yuta va a tener varias limitantes. Número uno, el hecho de adaptarse a un nuevo cuerpo, que no debe ser nada sencillo. También el hecho de estarse curando mientras enfrenta a Sukuna, y obviamente expandiendo su dominio. De cualquier forma, creo que los seis ojos serán clave para que Yuta pueda hacer todo esto al mismo tiempo. Y vamos a ver si Yuta saca su máximo potencial. De hecho, hablando de esta futura pelea entre Sukuna y Goujo, me pregunto si Yuji y Todo van a quedar atrapados en este dominio, o realmente de alguna manera, Goujo los dejó afuera. Vamos a ver qué es lo que sucede. Aunque honestamente, a mí me encantaría ver a Yugo peleando frente a Yuji y Todo. Pero bueno, ya veremos qué es lo que sucede. Ya que eso sí, como sabemos, se puso un límite de cinco minutos, y al finalizar estos, no sabemos qué es lo que podría pasar. Por lo que en este momento, Sukuna simplemente tiene que aguantar esos cinco minutos, para terminar obteniendo la victoria. Y la verdad es que ya no sé qué pensar con todo esto. Honestamente, como muchos mencionan, parecía que Yuji estaba tomando el protagonismo final de la pelea. Pero en este momento, entra Yugo, y la verdad es que todo cambia. Es decir, si él le gana a Sukuna, arruinas el momento de Yuji. Pero si él pierde, ¿para qué demonios hiciste este regreso? Ver a Goujo perder otra vez, no sé si es algo que quiera ver. Honestamente, Jeje está loco. Y bueno, por último, quiero hablar del significado de esta acción. Es decir, que Yuta tomara el cuerpo de Goujo. Ya que muchos están hablando al respecto, mencionando que a final de cuentas, gracias a esta acción, se demostró que para la mayoría de personajes, Goujo simplemente era un monstruo, tal como se describe, o más bien un arma. Y a final de cuentas, su propio cuerpo fue utilizado como un arma para proteger a la hechicería. Es decir, los demás no veían a Goujo como un ser humano, sino como alguien que estaba creado para proteger al mundo. Incluso, como sabemos, el propio Goujo siempre se sintió solo por esta misma razón, porque él era diferente a todos los demás. Y en este momento, prácticamente se demostró. Tal vez siendo honestos, los únicos que realmente veían a Goujo como un igual, o como un ser humano, eran el propio Yuta y Yuji. La verdad es que para este momento, esa escena de Yuji golpeando la espalda de Goujo, antes de ir a su pelea, honestamente cobra mucho más relevancia. Ya que mientras todos pensaban en los planes de contingencia, de cómo iban a pelear después de la muerte de Goujo, parece ser que Yuji genuinamente tenía confianza en su sensei. Lamentablemente en este episodio, se confirma que Goujo no va a regresar. O al menos por ahora no estoy listo para seguir sacando teorías, ya que la verdad es que me han dejado algunas teorías muy interesantes, pero tendremos dos semanas para hablar de eso. Y bueno, ahora sí de esta manera terminamos el episodio. Lamentablemente chicos, Satoru Goujo no regresó, o al menos no como queríamos. La verdad es que a pesar de que no ocurrió lo que quería, honestamente lo que sí me encanta, es lo inesperado que puede ser Yujutsu Kaisen, y creo que es un mérito a reconocer. De cualquier manera, ahora sí terminamos el capítulo, me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme, quiero agradecer a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Elduzabe, Gonzalo Salazar, Maxi, Orlando, Sebastián Betancur, Chris Navi, The Beyond Derlauti, y Ayrton Peralta. Además de que también voy a leer algunos comentarios que nos dejaron los miembros. Ya que Geralt nos dice, solo me queda una cosa clara después de este cap, y Tadori no es el protagonista, GG se confundió, la verdad es que tienes razón. Por otro lado, Ace Raptor nos dice, ¿Saben qué? Llámeme loco supremo, yo seguiré manteniendo la fe hasta que el manga termine, seguiré creyendo en la posibilidad de que Goyo vuelva. Y bueno, como dije yo estoy algo desanimado, pero honestamente si hay teorías al respecto de que Goyo todavía puede regresar, ya veremos si hago un video de eso. Y ahora también Yuta Okotsu nos dice, ¿Y qué pasará con Rika? Honestamente no tengo ni la menor idea, ya que como mencioné, al momento de la aparición de Yugo, realmente no vemos a Rika, por lo que podríamos interpretar que tal vez Rika dio su vida para salvar a Yuta. La verdad es que eso sería muy doloroso, pero sí me gustaría que al menos lo digan. Y bueno, por último, Geraldo nos dice, ¿Por qué GG hace lo que quiere con todos, menos con su cuna? Ese sí lo cuida como su niño querido. Pues bueno, eso ya no es ninguna novedad. Pero bueno, ahora sí de esta manera terminamos el video, y sin nada más por añadir, adiós. You are my special.